Bueno, los prometidos deuda fanáticas y fanáticos del misterio Estamos en vivo desde Capilla del Monte Estamos en vivo por la web Hola, ¿qué tal? ¿Marco? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando Un gusto Un gusto Un gusto, ¿eh? Así que nada Vamos a ir caminando acá nomás Para hacer un punto de encuentro Un puentecito, una vista duro Nos vamos a ver esta noche un poco y vamos a ir hablando de anécdotas de cosas que han pasado acá en Capilla del Monte Por qué esta fama y todo eso Perfecto Así que vamos a pasar ahí junto con Martín Dale Que también sabe más que un poco Bueno, estamos yendo ¿Sos de acá también? ¿Sos de Capilla, vos? Soy de Uruguay Ah Uruguay ¿De Minas? De Minas ¿Artigas cerca? No Queda del lado de Ah, Artigas queda al norte Artigas yo conozco Hay una historia de la piedra del corazón Sí Claro, yo la tuve en la mano Yo también Ah En Francia Y yo la tuve en mi cama Sí, es una cama En mi cama En dos nubos nubos Claro, es una geoda Que adentro Tiene símbolos Que son Nada, imaginate lo que lleva a posibilizarse la geoda Y Bueno, tiene símbolos adentro Claro, es imposible 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 Y además estoy transmitiendo mi canal de Youtube Bien, bien, bien Bueno, le contamos a la gente Que por ahora somos pocos Que estamos yendo con Ariel Hola Ariel Hola ¿Cómo estamos? Y con gente de Francia Con gente de Buenos Aires A subir ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el cerro? Bueno, esto es todo lo que es Villacielo La zona es un barrio de Villacielo Y vamos a estar acá muy en el límite Con la reserva de Villacielo Porque es una reserva que se cuidan los orcos quebrachos Son reservas que no se puede construir ahí adentro Entonces nosotros vamos a estar en el límite entre el barrio Y la reserva Y espero que vamos a tener una vista muy linda Donde no va a haber mucha contaminación lumínica del pueblo De la ciudad de Capilla Y vamos a tener una vista extraordinaria De las montañas Mira, ahí tenemos Uritorco Atrás tuyo están las gemelas Esta es la gemela Que es uno de los ¿Qué son las gemelas? Lugares de las gemelas De las montañas Que tienen como dos lomas similares Por eso se les llama la gemela Y aquel es Uritorco Y aquel que está allá El cerro famoso Uritorco a nivel mundial Y si miras para allá Y si vemos más para allá Más al fondo Estaríamos llegando a la zona de los Terrones Y pasando los Terrones Al cerro famoso Pajarillo Donde en el año 1986 Quedó grabada esa huella De ese ovni que pasó gigantesco Lo loco de todo esto es que hoy Hay once huellas nuevas Y que nadie le da ola ¿En serio? Sí Así es Con ahí le hicimos un informe Súper interesante Nosotros hemos hecho Bueno, sobre todo él Hice un informe muy especial Que salió hasta en Crónicas TV Salió en los canales de él Del Youtube Que las pueden buscar acá abajo Que se están estudiando Por qué esos círculos Que están apareciendo ¿Cómo es? Youtube.com Sí Crónica Paranormal ¿Sos vos? Si yo te veo ¿Sos vos? Soy yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Mirá vos ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me sorprendiste bien ¡Vamos! 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 Ya te tengo entonces Sí Como van apareciendo los fans acá Muy bien Vamos Somos todos Notronica Paranormal Somos todos fans ¿Va a ser la montaña noturna? No Si estamos en un parque de diversiones Mirá donde estamos querido Mirá donde estamos Mirá donde estamos Mirá Acá nos vienen a saludar Estos son nuestros guardianes Estos son nuestros guardianes Ven Si Che Ahí 11 Que increíble saludos Bueno Saludos Mirá Ah vos sos el de la crónica Claro Mirá Atrás mío Están las gemelas Y atrás Ahí está el Uritorco No en Uruguay No pero No No quiero Mirá Tenemos poca luna Así que está buenísimo Mirá Tenemos poca luna Así que está buenísimo Mirá Tenemos poca luna Así que está buenísimo Mirá Che Le tienen que dar like che Hay 13 personas conectadas Y hay 7 likes nada más Tienen que Pónganse las pilas Porque si podemos hacerlo más Bueno Bueno Hace poquito estuve en Capilla Un lugar muy importante Sí Es verdad Hola Ahí estamos entrando Ese es el zapato No El zapallo El zapallo El zapato es para allá Es al lado del dique Estamos En la ladera Del Uritorco No sé nada En realidad estamos en la ladera De De las gemelas El zapato es para el otro lado Ahí seguimos Ahí seguimos Ahí seguimos Che acuérdense que tengo la página nueva Marcobustavante.com Así que me pueden seguir también Ahí estamos yendo Mirá Parque Si puedo dar la vuelta a la cámara Ahí está Estamos yendo para las gemelas Eh Si querido Vamos a hacer noche Si Ahí vamos Ahí va Mirá Ahí estamos subiendo Los que otros Otros se cuentan Yo te lo muestro Lo que otros te cuentan Yo te lo muestro Estamos subiendo Las gemelas Pa pa Una parte que se ve Parte de Capilla del Monte Allí Ahí tenemos Todas las sierras De este lado Así que vamos A ir sacando los elementos Eh Que acá tenemos Vamos a sacar el láser Oh el poderoso láser El famoso láser Si Como para marcar Si hay algún movimiento En el cielo Vamos a marcarlo Incluido en algunas constelaciones Que podemos ir aprendiendo Despacio Mientras miramos el cielo Pero bueno Hoy va a estar bueno Porque no hay muchas nubes Y tenemos también Muy poca luna Cuando hay muy poca luna Pues se pueden ver mejor Las estrellas ¿No? Ah Porque no ilumina tanto la luna Exactamente Porque si no eclipsa mucho La luminosidad de las estrellas Que es mucho menor Que la luminosidad de la luna Che No se pierdan Que yo les acabo de decir Donde estoy Estoy en la ladera De las gemelas Acá en Cabilla del Monte En Euritorco Estoy con Ariel Pro Con algunos Amigos que han venido Eh A ver esta experiencia La idea es que vamos a ver ovnis Eh ¿Donde vas a ver ovnis? ¿En qué? ¿En Barraca vas a ver ovnis? No Tienes que venir acá a ver ovnis Si ¿Donde vas a ver? San Telmo No No Uno que vive en San Telmo Me dice Che En San Telmo no veo ovnis Y si En San Telmo que ovnis vas a ver Acá tenes que venir papá a ver ovnis Con Ariel Bueno mirá Te quiero mostrar algo A ver Pará No puedo tapar Acá está Eso que están viendo Es la parte del incendio ¿Te acuerdas que se incendió hace poco? Bueno Es eso que está ahí Ahí están Al Eso que está viendo Alejandro Es el Uri Torco Eso es el Uri Torco Y eso Es las gemelas Eso Es un perro Y esa es la luna Amigos Y Ariel Pro Que está armando todo Estamos armando el equipo Probando a ver si Cómo estamos de batería Uy eso es buenísimo Vamos a ver si tenemos Se ha encendido Vamos a ver si tiene algo de batería Este Si Podemos ver Yo creo que Estamos preparados Para ver si se mueve algo en el cielo Lo vamos a ver Pará a ver si Si me sale Les voy a mostrar cómo se ve esto Pará Me tengo que invocar A ver A ver A ver A ver A ver No me puedo creer Mirá Emboqué Mirá Yo estaba ahí en el centro Ayer antes de ayer Y miro por la fría Y hay una parada Es que es muy grande Es que es muy grande Es que es muy grande En un cuarto me pongo a caminar Cuando vengo de comprar Miro por arriba Y desaparece ¿Está bien? Si Vamos a ver Si Vamos a ver Lo que estamos viendo es un lente que es infrarrojo Entonces es un poco para mirar mejor de noche Tiene una característica Que es de aumentar la luminosidad De las cosas Nosotros podemos ver por ejemplo 10, 15 estrellas Esta simple vista Pero con estos aparatos podemos ver 40, 50, 60 De la misma manera cuando vemos algo Que está en movimiento en el cielo Bueno uno lo puede filmar más fácilmente Porque la cámara lo capta muy rápidamente Porque busca la luminosidad De estos objetos Ya sea un avión Un satélite O en el caso de acá de Capilla del Monte Un objeto volador no identificado O FANI como se dice ahora Un fenómeno anómalo No identificado Así que Bueno acá estamos en este lugar mágico Maravilloso Que tenemos aquí Todo lo que es Luritorco Que es una montaña Que tiene como 7 kilómetros de largo De alto Tiene casi 2.000 metros de altura Su magia Y su mito No es en vano Realmente Cada tanto la gente Está anunciando Está anunciando las cosas que se ven en el cielo Incluido en la montaña Cosas que pasan en la montaña A todo nivel Pueden pasar experiencias No solamente lumínicas También como metafísicas Vamos a decir También sucede que Muchas personas lo han tenido Y cientos de personas Y cientos de personas Me animaría a decir O más Entonces uno dice Bueno realmente Este es un lugar muy especial Ahora cuando uno vive acá Pues digamos Como que tiene más probabilidades Por el tiempo que uno habita Las horas de caminata por la montaña De que le sucedan cosas Y bueno Y nosotros en nuestro caso De mirar el cielo Tratar de filmar algo diferente Por el cual Hemos subido mucho A nuestras redes también Marco ha subido muchos materiales Cuando vino acá A hacer todas las notas Del uritorco De la crónica Y de todos los ovnis Todas las luces Que se vieron ese día Tremendo Bueno Y llegamos a ver hasta el tic tac Y todo Que no lo pudimos filmar Es cierto Eso fue tremendo Nosotros acá Llegamos a ver Viste el ovni tic tac Si si Llegamos a ver acá Si señor Lo vimos No llegamos a filmarlo Si Pero vimos Acá hay videos nuestros De ovnis bajando Bajando El cerro De a dos bajando hacia el cerro Este Una realmente Unas experiencias extraordinarias Y se veía bien el tic toc Si 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 Lo que pasa es que va a toda velocidad Mira Eso se habla Que el tic toc Este Hay dos versiones Una Que es una nave Vamos a decir Este Este Un ovni Un ovni objeto no identificado Y otros Dicen Que Que puede llegar a ser Una nave De los gobiernos secretos De la humanidad De los gobiernos secretos Es decir Todo eso secreto Todo eso que se está descubriendo Que sale en la televisión ahora Que todos estos agentes Estaban ultra secretos Militares Aviadores Que vieron los ovnis Que estuvieron Donde están los ovnis Un gusto Un gusto conocernos Un gusto conocernos Diciendo Bueno Si ven algo por ahí es su nombre No Entonces puede ser Son Esas naves Que han creado Estos ovnisos secretos Inaccesibles Los presidentes Que nosotros conocemos Claro Claro Otros gobiernos Que están detrás de los gobiernos Y seguramente Esos vinieron Aquí Con el revuelo Que hubo Si Ahí están preguntando Si estamos en aguas azules No 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 Estamos en la zona de Villa Cielo Barrio Villa Cielo Villa Cielo chicos Che Acabo de ver algo allá arriba Arriba de todo Bueno Hay que estar atento A ver Claro Porque ahora Ahora el tema es mirar para allá Si Si Para aquel lado Bueno Acá trajimos Un enlace Por si llegamos a ver algo Yo acabo de ver algo Allá arriba de Siguiendo la luz Está abajo Justo ahí arriba Puede ser Puede ser Que haya algo Por ahí escondido Me van a utilizar El Un rajito Porque así la da Oh bueno Tenemos dos cámaras infrarrojas O sea que no se nos va a escapar La otra vez grabamos uno Con Alejandro Que vino con todo El equipo de la cena ocológica Y entonces estuvimos grabando El mismo hombre con dos cámaras diferentes Un ovni muy bajo Que pasaba por la ladera de aquellas montañas Y murió por la superficie despacito Y se perdió por detrás del Cerro Urito Son todos drones 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 Hay una anécdota muy graciosa Un día que estaba Imaginate Todo nublado No se veía una estrella ¿Eh? Y estábamos aquí Con dos personas Y como no se veía nada de nada Bueno Pusimos contar todas las anécdotas Que suceden aquí en la zona Sí Y llegó un momento De que venía una luz de aquel lado Como un avión Sí Estilando como un avión Entonces le digo Mirá, sí, es un avión Le digo Porque por allá está la ruta ¿Cierto? De los aviones Pero qué pasó Cuando el supuesto avión Llegó aquí al frente Se levantó Subió Y después bajó Y se perdió detrás de la montaña Así Pero eso en 10 segundos Eso lo hacen los aviones, señor No, lo hacen ese paso Claro Nos quedamos todos mirando Bueno Cosas increíbles Pasan aquí Cuando menos uno se lo espera Lo agarré la policía de tránsito de Córdoba No, y acá de Alejandro Bueno, hemos tenido muchas experiencias juntos Con los grupos Que hemos salido a mirar la montaña A la base del Uritorco Hemos ido a la zona del Zorro Pajarillo Bueno Alejandro viene porque sabe que estás vos Y está vos y aparece algo Sí, algo, algo siempre Algo se puede ver, viste Hay veces que no se ve tampoco Pero Muchas veces nos regalan algo del cielo O en la montaña Así que simplemente Tenemos que estar un poco atentos Hay una anécdota hermosa con Ariel Éramos 22 personas Yendo a lo que se llama El Camino de la Higuerita Sí La idea era ir de día Y volver a la noche Con trabajo, meditación, lectura Así era Y entre el follaje se veían cosas raras Pero no podíamos definir nada Cuando llegamos a la base del Cerro Con luz Alguien dice ¿Qué es eso? Y viene una esfera Volando hacia nosotros ¿Quién tenía una cámara? Y en el momento Ariel la saca y logra filmarla En el momento Y bueno Pasó arriba nuestro Estábamos justo donde estábamos La otra vez colocados con crónica En la base Ahí al lado Es buen lugar Es buen lugar Los videos que vamos haciendo Todos Mirá allí Allá arriba Mirá Fíjate Arriba del cerro ¿Al cerro pequeño? Hay uno flash Bueno, vamos a mirarlo A ver si Una de las cosas que estamos observando También a través de estos lentes de infrarrojo Son energías ¿Lo ves? Ahí aparece de vuelta Mira Eh Fíjate Fíjate el cerro acá Sí Bien en la vertical del cerro Es bien flash Mirá bien Porque esa es la zona de huertas malas De huertas malas La zona Que donde está Lo que estábamos hablando hoy Donde estaba el ermitaño Ah, ah, ah No, yo tengo aquí un láser Pero Quiero ver si llega Pero no llega hasta allá Estoy con luz Floja ¿Cómo el ermitaño? El ermitaño era un ser Que existió No se sabe muy bien en la época Suponemos que una persona Pues lo sabe bien Porque era un misterio No se sabe en si Y él Bueno, era un ermitaño Vivía ahí Detrás En esas montañas Que vemos allá al fondo Por allá atrás Y se había hecho una casita De piedra Y él vivía solo ahí Y de vez en cuando La gente lo veía Que bajara Que bajaba al pueblo Comprar alguna cosita Y se iba Se decía que era la misma Registraron las crónicas Históricas Sí, sí, sí Estaba ahí Y estaba ahí Y decían que era un Parece que venía de Alemania Pero era un misterio, ¿no? Entonces, mucha gente dice Que ERC Que lo que son las ciudades intraterrenas Están en parte de esas Las ciudades están en esa zona Digamos, yo creo que no es casual Que el hombre se haya ido A esa zona también a ver Seguramente debe haber tenido esos contactos Sí, seguro Con estos seres Con estas luces Con esas naves Y la ciudad de ERC ¿Qué sería? Adentro del Unitorco O todo Claro, la ciudad intraterrenadera Es una ciudad subterránea Sí Pero abarca muchas Es bastante grande, digamos No es un punto solamente Porque las experiencias Las manifestaciones Están en muchos lugares Lo tenemos del Cerro Pajarillo Que está a 14 kilómetros de acá Lo tenemos en Puerta del Cielo Que está a 20 kilómetros de acá Lo tenemos acá en Cuchicorral Que está a otros 20 kilómetros Entonces se da en toda la zona Las experiencias Y las manifestaciones Y en algunas oportunidades Personas que han visto Como mi señora Mariné Que ha visto la ciudad de ERC Esa manifestación Que es algo celestial Es algo muy especial Las holografías Que por ahí se presentan En las montañas Bueno, hay que abrir la cámara un poco Vamos a caminar un poco Les voy a mostrar lo que es el lugar Mirá Estamos caminando Así que quiero hablar con ustedes Que están ahí Estamos Entre la vegetación Tratando de ver Algo Tratando de ver Un objeto volador no identificado Una luz Lo que aparezca, ¿no? Yo me aparto un poco Porque No quiero Entorpecer la experiencia de los demás, ¿no? Falta para que se haga de noche Y más o menos Mirá Ahí va Yo creo que falta pocos minutos Igual esto Yo les digo algo No depende tanto de que se haga de noche Esto Esto Puede pasar en cualquier momento Esto No es tanto de noche Sino que Es en cualquier momento Y Hoy Que tenemos una noche despejada Puede llegar a verse Nada Ustedes fíjense que Yo casi Ya no me veo De hecho voy a hacer esto Porque Todavía tengo algo de luz Cuchillo flash Bueno Cuchillo flash Pero hablemos de Uritorco Porque si no Hablamos de cualquier lugar Menos de Uritorco Ahí va Ahí estamos subiendo Ustedes están subiendo conmigo Ustedes están subiendo conmigo Voy a ver si les puedo dar otra imagen Dale Alejandro Esto es Barrio Valenti Eso es acá En Capilla Ale Querido Mirá Allá hay algo Mirá A ver Uy Allá Mirá No tengo zoom Me parece A ver A ver Creo que es una estrella Creo que es una estrella Bueno Generalmente Les cuento algo Les cuento algo Generalmente Cuando es un objeto Un tipo un ovni Eh Es como más fácil Eh Distinguirlos Porque al tener luz propia O sea Al tener luz propia Y al estar cerca Eh Se nota Esa es la verdad Se nota que Que está cerca Cuando es una estrella Cuesta más Cuesta más Eh Eh Ahí está Marilu Dándole la bienvenida a todos Yo sigo subiendo Voy a poner la delantera Para que ustedes vean Que estoy siguiendo subiendo Esa es mi visión ahora Es esa En un rato Voy a bajar de vuelta Con los demás Porque No me quiero quedar solo acá Básicamente Soldado que huye Sirve para otra guerra Mirá Ahí estamos Bueno Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos El Uritorco Uritorco Las gemelas Uritorco Las gemelas Para que ustedes se ubiquen Eh Y allá hay algo Que yo No llego a distinguirlo bien Las nubes No sé No 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 sé si son raras Eh A ver Que hay acá arriba Bueno ahí estamos viendo algo Creo que son estrellas Ahí estamos viendo algo Creo que son estrellas eh Mirá, 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 mirá Hasta di que estoy viendo algo eh No lo encuentro Lo estoy viendo a simple vista Pero no lo encuentro con el celo No lo encuentro con el celo Arriba del Uritorco vamos a ver si llegamos con la cámara infrarroja me tengo que juntar de vuelta con el equipo me tengo que juntar de vuelta con el equipo que son los que pueden llegar a verlo pero estoy viendo algo ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, lo perdí, lo perdí! ¡ay, ay! a ver si lo veo de vuelta si los puedo mostrar ¡ay, lo perdí! ¡ay, ay, ay! ¡pará! van que quería subir el... ahora, sí bueno, ya vi el primero ya vi uno ya vi uno creo que vos tenés una buena noche atención, ya vi uno mirá, estoy volviendo a lo que sería nuestro campamento bueno, ya vi uno ya vimos son la infrarroja voy a hablar con los chicos de la infrarroja porque si yo los vi seguramente y ahora no se ve nada acá si yo los vi seguramente ellos los vieron ahí estoy volviendo acá además hay que caminar con cuidado ¡mire, mire, 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 mire! ¡pará! ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no, recién no, recién pasó uno ah, bueno, capaz que es una estrella esa que está justo en la punta ¿viste que se apagó ahora? sí, sí, sí ahí se prendió ah, ojo que las que están muy pegadas al cerro ahí se apagó, ¿puede ser? son ahí se prendió mirá, mirá, mirá es algo que se se apagó ah, ya mirá no, no, pero justo en la punta de la montaña justo como si hay alguien parado ahí ahora se apagó si es en la punta a punta del cerro puede haber una vista guiada ojo ojo pero arriba del horizonte no no si es en el horizonte pegado puede ser una vista guiada no, usted está pegado estaba pegado claro, eso puede ser un flaco con la linterna ahora, si la luz está elevada un poco ahí ya hablamos de otra cosa de hecho, esa luz en un momento la vas a ver empezando a bajar y ahí te vas a dar cuenta que es una vista guiada igual ya es la última o sea, ya es la última es esta nada más o sea, es la gente que está empezando a bajar o también suben si, hasta ahora si, si va un poquito más tarde según me parece un poco más tarde claro, entonces se ve una hilera, ¿no? de luz claro, vas a ver vas a ver 4 o 5 tipos subiendo digamos y como es el fin de semana largo alguien por ahí está haciendo o sea acá hay que buscar luces que estén más más en el cielo salvo que vos veas que la silueta del del cerro que vos la estoy viendo ahí vamos a sacar el enlace hagamos una cosa vamos a yo y el Ale vamos a filmar y ustedes van a manejar el láser dale el láser se aprieta de acá cuando se vea algo que se mueva le da y le apunta y guarda la cara ah, sí ah, sí sí, el ojo los ojos los ojos nunca los ojos porque te puede provocar un desprendimiento de la retina y tampoco los aviones porque en Estados Unidos hay penas enormes puede provocar un desprendimiento de la retina de un piloto básicamente ah, mirá ahí ya se están empezando ahora las estrellas exacto exacto bueno, ya para orientarnos un poco está la cruz del sur está ahí atrás junto con dos estrellas muy brillantes más para arriba más para arriba este la estrella de las dos brillantes más arriba la más brillante Alfa Centauri que son las estrellas que están la más cercana al planeta Tierra esta es la cruz del sur y hacia tu izquierda que hay dos estrellas más arriba más arriba la más brillante bueno, la más brillante Alfa Centauri es la más cercanita que hay al planeta Tierra aparte de nuestro sur pero son cuatro años luz de diferencia hace poco año hace poco tiempo se descubrió que hay un planeta cerca de esa estrella por el cual se dice que los próximos viajes cuando tengamos naves que vayan a esas velocidades de desguardo así como las películas pues seguramente se viajará allí y si uno está perdido en el universo y lo encuentra un marciano por ahí ¿dónde vivís? puedo decirle yo vivo cerca de Alfa Centauri hay unos kilómetros hay unos kilómetros entonces así ya tenés esa esa referencia y bueno y aquí vamos a ir mirá se ha formado un círculo acá redondo ¡ay! mirá esto extraordinario este círculo angelical si hace rato que está el círculo estamos preparados para cualquier movimiento yo creo que los movimientos van a empezar en cualquier momento mirá mirá acá arriba mirá acá acá ahí ahí chicos estamos viendo algo arriba 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 esto esto acá arriba a ver vamos a ver si está hay que ver bueno también hay que mirar un poquito bueno hemos tenido un atardecer espectacular color naranja y hay nubes hay algunas nubes que también están moviendo pero vamos a ver si esta noche estos hermanos del cielo estos hermanitos del cielo nos hacen algún sin adunción no va a la adunción no va a la adunción si no queremos no pero tenemos que no no queremos básicamente no queremos no nos quieren volver a dormir a su cama esta noche lo que sí que no es el tiempo de las opciones bueno opciones aquí no existe digamos en la zona de capilla que no hagan fama en lugares porque este es un lugar mirá allá arriba donde los seres se presentan por ahí ahí se con ello positivo las famosas abducciones están relacionadas con lo que pasa en Estados Unidos todos los que vivan el país con mayor consumo de droga y de alcohol totalmente y que tiene Hollywood dando manija para mostrar que son malos que no chupan que no chupan si que malo es un plan es un plan ahí se prendió ahí está miren ahí se está encendiendo algo no es claro son vigiles ahí esa es la que vimos antes un poquito más que ahí claro ahí hay hay un tipo mis ojos mis ojos por eso la que habíamos visto que estira con un hondazo así ahí está mirá mirá cómo se ve claro hay un cordero que te dice culiao ahí está haciendo señales ahí está ahí está haciendo señales pará pará está rotadita cómo se prende esta está haciendo señales o de atrás sí, sí, está haciendo señales está saludando pero que a ver a ver a ver si responde tres la clave morse amor no guerra mirá en rojo pero se prendió en rojo ahora yo la vi en rojo la luz mirá allá mirá allá mirá mirá chicos mire Ari mirá allá mirá ahí se encendió de nuevo vamos a hacer una seña aquí un código me voy a apuntar acá para al cerro derecho yo soy un carajo yo estaba allá en el celular ahí le vamos a entrar mirá pero eso el tuyo es un iphone si iphone tiene una aplicación medio no lo de la punta del cerro chicos es gente que está caminando arriba no 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 veamos ovnis en todas partes porque es un bajón mirá como se ve yo cuando 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 veo un ovni yo le voy a avisar que se desesperen por ahora no se desesperen no es un ovni claro pará y hay hay 26 personas conectadas y hay 31 likes o sea pongan like hijos de puta estoy gastando datos acá en el unitorco para ustedes señor no es capaz de ponerse al like y viste de a poco los ojos también se van acostumbrando para mirar el cielo ya ya empezaron a ver las estrellas más brillantes de a lo mejor que estábamos en tu casa éramos un montón mantreando 24 de 11 esferas pasaron 24 ¿me prestaba un poquito el monocular? si a ver si a ver si le podemos dar una imagen de para que vayan viendo la montaña bueno escuchen este es el cerro esto es lo que estamos viendo nosotros ahí está esa es la silueta del cerro ahí están las personas arriba del cerro mirá no son árboles era demasiado era demasiado era demasiado ahí está ahí está ahí está ahí está la luz pero antes de que sigamos que está ahí capaz que acamparon ahí ahí está ahí tengo la punta del cerro mirá ahí está ahí está ahí está ahí tengo la luz ahí tengo la punta del cerro mirá chicos son muy capos muy bien esa nueva la fórmula mirá mirá Ari ahí está está perfecto si ahí está ahí está bueno muy bien como cuando hay ganas las cosas que se pueden hacer ay Dios me gusta blanca si si no pero lo que vimos la otra vez cuando vino el chico este Javier León bueno hicimos cuatro excursiones en la semana a terrones en la tercera empezaron a aparecer los seres hay como una especie de portal ahí arriba y empezaron a aparecer así pero en un momento dado cuando vos te pones en el cuarzo está la última loma que es como una bola que es la tortuga vamos a decir la escaparación bueno al lado cuando nosotros estamos mirando a la que aparecen cada cinco minutos cuatro minutos aparecen las luces al lado ahí tengo algo mirá mirá así como una luna una luna un flash así de grande que nos sacó a todos los que estábamos ahí bueno fue el comentario gente que viste escribió ahí en el facebook de Capilla del Monte mi lugar en el mundo y doscientos trescientos comentarios para abajo de las experiencias porque claro había mucha gente que había estado ahí imagínate como cuarenta y pico de personas y entonces todos mirando todas esas experiencias que pasaron este como que después viste fuimos mirá después domingo experiencia lunes experiencia el martes era lo del 8-8 el miércoles vamos de nuevo experiencia con el flash y el viernes vamos apasionados nada de nuevo era otro grupo diferente ah bueno ahí está pero los grupos los grupos que había traído toda esta gente que habían venido al 8-8 todos estuvieron en el celular pero ese plan yo no yo no había visto nunca así tan grande tan fuerte que le iluminó todo todo pero mucho más grande dije que por ahí estoy viendo dos iguales así una luna pero a la altura de la montaña ahí mirá si se está poniendo más grande no la luna o capaz que es una estrella que justo estaba ahí atrás y ahora está subiendo no yo voy a ir a subir lo que pasa se está ocurriendo más y se nota el bolsero si si che acá me dicen ¿qué dicen? Matías me dicen arcy hace su mantra de nerdin para pero voy a mandar voy a mandar el bueno podemos hacer un mantra de nerdin y a ver si tenemos suerte me acerco vos y ponga la cámara para allá son dos ¿dónde? allá mirá mirá ahora ahí está mirá ¿qué es eso? pero se pueden prender un montón mirá acá no te ponen rojo ¿viste? no eso no pasó son rojas no eso no pasó son internos chicos ah ¿sí? sí sí ¿ustedes ven el aura de la montaña? sí sí bueno chicos vamos a hacer primero hay que antes de hacer un mantra miren acá el ceru hay que concentrarse digamos hay que pensar tenés que hacer un mantra con una intención la intención en este caso es como una especie de llamado vamos a decir ¿no? no es un mantra por mantra hay un orden por ejemplo cuando nosotros vamos a estos lugares energéticos empezamos con primero presentarnos nosotros ante la montaña ¿cierto? darle como nuestros respetos al lugar pedirle permiso a los guardianes de este lugar de este sitio o de cualquier otra montaña después empezar a entonar mantras fáciles como el on por ejemplo ¿para qué? como para desactivar todo lo que es lo mundanal vamos a decir de nosotros y empezar a conectar más con la parte espiritual perdón perdón aquellas dos están muy raritas ¿eh? sí y claro ahora estamos empezando a ver este yo creo que por acá bueno Ariel mira a tu derecha está viniendo algo ahí frente ahí está ahí 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 está ¿dónde dejé la cámara? ¿la apunto? ¿estás grabando? alrededor de él no se le apunta directamente ahí está ¿lo ve allá? ah sí sí lo dejé ciego no 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 porque tiene ahí está ahí está ahí está ahí está perfecto ahí está ahí está ahí está sí es eso es eso porque hizo como una viborita ahí está ahí está ahí está ahí está y es fuerte y es fuerte ¿verdad? sí sí no es que hay una gracia que no es natural dice que no hay que ver un papel wow no aparte acercar hace una luz algo a ver hay gente que la está viendo en otras partes mira allá hay otra o es la misma arriba viste arriba hubo un sí a ver apuntalo 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 atrás allá va otra ahí está ahí está sí sí es la misma esa que se va para allá y ahí lo está sí por ahí te hacen señales me quedé sin batería señales en el cielo ¿no? claro sí sí una hizo así aquella está desapareciendo pero se veía bien con esa no, no, no ni más sí acá es imposible que no se vea está ahí por el horizonte ¿no? sí sí es muy raro claro que ché bueno acá me están diciendo que hay gente de Capilla del Monte que está viendo la transmisión que la están viendo acá me preguntan ¿cómo se llama el aparato que tienen? teléfono ¿cómo se llama? ¿monocular? el visor nocturno Busnell Busnell claro no compré otro señora yo tengo otro allá viene otro mirá allá viene otro mirá ¿tenés la raza de ahí? ¿a dónde? mirá prendenlo ¿me querés? prendenlo prendenlo sí, allá va bajito también mirá allá va a la derecha viene uno bajito pero viene uno por acá por ahí voy es la misma ahí va uno mirá ahí hay otro ahí hay otro si están viendo en Capilla del Monte van a ver nuestro láser ¡ay! allá hubo un flash ¿viste? sí, sí, sí pero no fue el primero que hizo está en la altura está en la misma zona el flash si nos están viendo en Capilla del Monte van a ver nuestro flash nuestro flash no nuestro láser nada usé como referencia porque estaba estaba más clarito ¿no? está ¿está bien? sí, sí, sí pero estaba más brilloso me alejo a ver este vivo que estás haciendo después lo voy a poder ver obvio sí, sí, sí yo lo subo lo subo lo subo nosotros nos acostábamos a ver sí para grabar sí no esto ya ya vamos a hacer bueno de pronto flash la chica el bikini azul sí sí ya que estamos con el tema ¡ahí! 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 a ver no es el coso no, para acá sí ahí había uno ahí había uno seguro ¿qué? ¿podríamos, no? unirnos en un guayo ¡ah! ¡otro más allá! sí sí no, para entonces no, para no, para por favor no, para no, para no, para no, para no, para ¡Va manai kasimimkam! ¡Va manai kasimimimkam! ¡Va manai kasimimimkam! ¡Va manai kasimimkam! ¡Uruuruu! ¡Maguakistikiu! ururú, ma guaxiquiú, ururú, ma guaxiquiú. Ven, ven hermano mío. Los hermanos del cielo, los hermanos cósmicos, que son algunos de los guardianes que custodian la zona, pues a veces nos hacen señales aquí en el cielo, que son muy buenos, y a veces envían con los códigos que nos vienen bien también, nosotros para el bienestar interno, emocional, mental, realmente trabajan mucho la emoción en el ser humano, porque nosotros generalmente... ¿Qué es ese boludo? ¡Ay, la puta madre! Apareció algo ahí. ¡No! No, pará, pará, pará. Chico, pará. Ahí está. Pará. Necesito, a ver, que alguien que esté viendo la transmisión, retroceda la transmisión, y que me digan si vieron lo que yo vi. Por favor. Chicos, vi dos tipos parados blancos frente a nosotros. Sí, sí. Chicos, escuchen. ¿Retrocedan la transmisión? Escúcheme, retrocedan la transmisión 60 segundos y fíjense si ven dos tipos parados, todo vestido de blanco, al lado nuestro. Mirá, parecían personas, Marcos. Necesito que, por favor... Hay una luz ahí, en el medio del cerro. No, no, es que yo... No, esos que están bajando. No, no, es que yo me lo estoy... De hecho, me lo estoy tomando muy en serio. Vuelvan en la transmisión 50 segundos y vean si ustedes ven lo que yo veo. Lo que yo viva. Pero estaba... O sea, eso que usted... Mirá. ¿A dónde era? Mirá, me dicen, parecían personas luminosas. ¿A dónde? Al lado de nuestras. Dice que cuando vos empezás a cantar, aparecen dos personas luminosas al lado nuestra. Mirá, qué bonito. Ahí hay que... Mirá, siluetas humanoides tenían. Escuchame, te pido un favor. Marilu, vos tenés el teléfono mío. Haceme una captura y mandame lo que acabamos de ver. Por favor. Eran siluetas, me dicen. Eran siluetas. Marilu, por favor. Claro, yo también... Escuchame. Hay dos tipos. Acá somos cinco. Aparecen dos mañatos, dos ñatos más, todo blanco. Escuchame. Marilu, haceme... Por la cámara esa que tenés vos, ¿no? Por esa, por esa. Pero eran posta, dos tipos. Tengo muchas ganas de cortar la transmisión solamente para verlo yo. Marilu, por favor. Hacé el corte o... Y subí la imagen que... Nada, me impresionó mucho, ¿eh? Le repito que estamos en un lugar... Sí, chicos, ya sé que se vio el clarito. Si me pegué el caso es mi vida cuando estaba viendo. Necesito que me suban el corte. Mirá, mirá, mirá. En la estrella. Por ahí. En la estrella fugaz fue. Pero muy... ¿Bajó? Ese es un zorro. La puta madre. Ya está. Y una estrella fugaz, ¿viste? Natalín bajó muy rápido. Che, eso. Eso que escuchan... Es un zorro, ¿eh? Tranquilo que no es nada. No es chupacabra. No es chupacabra. Nada, ya está. Eh... El tipo... Pero, pará. No, sí. Me critican porque digo el tipo. Y sí, no sé qué son. Pero estábamos acá, en vivo. Y apareció. Pará. Pero, claro, Marilú. No, no, no. No, las linternas, arriba del cerro, se ven como linternas. ¿Espérate un poquito la cámara? Dos segundos. La enciendo. Las linternas, arriba del cerro, se ven como linternas. Yo lo que vi fueron siluetas. O sea, desde acá no se ven siluetas arriba del cerro. O sea, les voy a mostrar de vuelta. Ahí está. Ahí está. Esa luz que están viendo... Ahí. Eso que están viendo ahí, es el cerro. Ahora se apagó. Ahí están. ¿Vieron que se prenden y se apagan las luces? Miren, acá dos arriba. ¿A dónde? ¿A dónde? Dos se juntan. Juntos. Ahí está. ¡Ay! A ver si lo podés filmar. ¡Uy! Pasó. Mirá, mirá este que está acá. ¡Oh! ¡Todo, todo, todo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Esos son pájaros! Pájaros, pájaros, pájaros. Pero miren cómo se van estos movidos. Mirá, pero se van juntando. Allá, mirá. Ya están los otros dos. Sí, o sea, no. Recién se juntaron, se abrieron. Ahí se están abriendo. ¿Lo ves? Mirá. ¡Guamanae casiminica! 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 ¿Una frenó? Sí. ¡Vamos! Está como parándola ahí atrás. Sí, sí, sí. ¡Y se está chicando! ¡É, como que frena! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Miren! ¡Nah! ¡Qué veo! ¡Mira, hay otro láser por allá! Sí, hay otro láser por allá, ¿ves? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí están. Un satélite no puede frenar de ninguna forma. No puede, no puede. Ahí lo está señalando. Y ahí está señalando el otro. Pero me parece que lo vieron porque nosotros lo estábamos apuntando. Che, estamos viendo otro láser. Si la otra persona que tiene el láser nos está viendo, manden un saludo acá, así sabemos chicos. Porque seguramente nos está viendo, porque nos están pasando pistas de dónde están. A ver, ya te digo. Increíble, el otro casi se frenó. Sí, no sé dónde está el otro. Acá está frente tuyo, acá arriba. Acá derechito, ¿no? Ese, muy despacito. Ahí está, ahí te lo está señalando. Ahí desapareció. Ahí desapareció. Y el otro quedó ahí. El otro quedó ahí frenado. Sí. Ah, fantástico. Y yo sin batería. Ahí se mueve. Ahí está, ahí empezó a moverse de vuelta. ¿Pero qué está subiendo o el de arriba está bajando? No, no, el de arriba está bajando. Ah, el de arriba está bajando. Sí, sí. Ahí se está moviendo más rápido. Ahí lo estás señalando. Ahí lo estás señalando, sí. A ver si nos hacen alguna señal del cielo Acá tengo uno, mirá Ah, miren, acá arriba, nuestro justo Qué bueno, ya, ese ojo de halcón, de halcona Ahí, ya lo enfocaron Ahí lo están señalando Sí, no, olvidate Sí, muchachos, allá están medio lento Qué bueno, viste Ahí lo están señalando de vuelta ¿Me prestan la linterna dos segundos? Así nos podemos ver No, la linterna No, yo no la tengo Yo estoy sin pila por todos lados Acá tengo linterna No, pues Bueno, Ari, pará que no te quiero encantilar ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Aquí aclimatando ya los ojos a la luz Estamos empezando a ver mejor las estrellas Las constelaciones Estamos viendo algunos movimientos en el cielo Que bueno, hay que ir viendo si son satélites Aviones, todavía no pasó ninguno Así que no es zona de aviones tampoco Pero han pasado algunas cosas extrañas Pero vamos a seguir mirando Sí, acá hay otra 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 A ver, testigo uno que dice ¿Eh? ¿Yo? Estoy maravillado con todo esto Sí Yo estoy fascinado No, vos está en el otro lado No puedo creer Hay otro grupo que llega tarde Me estamos marcando Alejandro No, maravilloso Estamos iniciando Maravilloso lo que estamos viendo Se frenan, arrancan Se ponen en paralelo O sea, satélites medio difícil Que generen eso Señora ¿Usted qué dice? Sí, hermoso Mirá Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Uy, ella tiene una vista De zorra Sí Mirá, ahí lo está enseñando Mirá, mirá cómo va Se va rápido Mira, es oscura, ¿no? Sí, sí La verdad que sí La verdad que esto es Muy bueno No pensé que iba a haber tanto Bueno Y más allá Hay otro grupo Que están también Girando el cielo Quiero apagar la interna ¿Sabes por qué? Porque, nada Nos encandilamos Y no vemos nada Básicamente Este, pero Yo estoy acá, mirá Mirá Así me ven Nos concentramos todos ahí No, no Soy yo, soy yo Tranquilo 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 Ah, pará que va a mantrar Ariel Verá Bueno, vamos a hacer un mantran Que es un mantran de ERC En el que se nombra Las jerarquías de ERC Generalmente Lo hacemos en los lugares energéticos Este es un lugar muy ser ¿Te juega la luz ahí? No, para nada Entonces, este mantran Es bueno Porque es un poco como llamar A esas entidades de luz O nombrarlas Por lo menos Más allá que se vean o no se vean Pero tengo que ver Que algún flash Nos van a hacer en el cielo Entonces, el mantran Y de paso uno va aprendiendo También los nombres De estos seres Que habíamos nombrado antes Saruma, Mayuma, Taipuma Entonces, el mantran Empieza así Se nombra primero La ciudad de ERC Que se nombra cuatro veces Que es así ERC 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 uno siempre lo tiene que hacer Como desde el corazón, no? Dos veces ERC 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Allá! ¡Ahí! ¡Arriba! Bueno, fíjense qué velocidad. Ese no es un satélite, pero... ...y desapareció. Tremenda velocidad que traía. Hay como un círculo de estrellas. Ese es lo que dice, como es la Vía Láctea, ¿no, Ariel? Es un círculo. ¿A dónde entró? No, pero chiquitito. ¿Como una nubosidad o así? Sí, ¿sabes qué? Yo la estoy viendo. Sí. Acá, ¿no? Es como un circulito. O sea, ¿a dónde entró? ¿A dónde entró? Que tiene todo... Y puede haber un portal. Acuérdense que esta es zona de portales. Ajá. Entonces muchas veces entran y salen de esos círculos. Por eso a veces uno no ve desde el horizonte el satélite. De golpe uno lo ve al satélite que viene. Que por cierto, allá viene uno que va a pasar justo por la estrella... Por la... Cruz del Sur. Está pasando justo por la Cruz del Sur. Vamos a intentar a ver si podemos filmarlo. Pero ese es un satélite tan rápido, ¿no? Sí, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Y cómo lo diferencias con la cámara? No, con la cámara no se puede diferenciar. Sentía que si fuera una nave tenías mucho más cerca. Pero por ahí hacen movimientos extraños. Cambio de dirección. Y eso es lo que está teniendo. Y también nos pueden hacer como una especie de iluminación. Nos pueden hacer como un iluminación. Un flash. Sí, un flash muy fuerte. Pero que no es solamente un flash que muchas veces vos decís, bueno, es un saludo. No, son códigos que envían. Entonces tu cuerpo va a repercutir algo en vos. Como en una vibración. Un cambio de conciencia. Un mejoramiento emocional. ¡Ahí vamos! Otra vez. Y ese se fue para arriba. Ahí lo están marcando del otro lado. Y ese se fue para arriba. Vean cómo se va para arriba ahora. Estamos ganando. Como diez a uno estamos ganando. Están lentos los muchachos. Y ese está bajando ahora. Sí. Que va. Mira acá justo viene. Arriba a mí. Mira lo estoy filmando. ¡Ah! Que buena. Tremenda energía arriba. ¿Eh? Es como una nube. No, no, no. Me está pasando ahí. Es una orbe. Un orbe. Se me escapó. Pero cuando estaba grabando ahí. Ya después te las voy a pasar. Esta filmación extraordinaria. Claro. Pero grande, ¿eh? Qué bárbaro. Allá es el otro. El orbe va a ser el mismo que... Es el mismo, ¿eh? Esas son las energías, las almitas que hay por acá. Que pasan y tienen forma redonda. Que después nosotros le llamamos orbe. Pero acá las vemos que aparecen en alguna fotografía. Bueno, acá la pude filmar. Pasó arriba de nosotros, pero bastante grande. Después van a poder ver ustedes la filmación. Cuando lo editemos y todo, lo llevemos a la compra. Pero muy, muy interesante, ¿eh? Es muy difícil grabarla. Pero esta pasaba muy despacito. Me parecía que estaba embarazada. Estaba gordita la cosa. Iba despacito así. Pero vos ya filmaste una... Sí, hemos filmado muchas bajitas. Muy buenas. ¿Y esta usted la puede pasar? Después, ¿esto es lo que filmó después? ¿Lo puede pasar? Sí, por supuesto. Todo esto lo editamos y se lo pasamos a toda la gente que viene acá con nosotros. Perfecto. Para que la vean, la distribuimos. Para que vean que también no solamente OVNI. También hay esa parte energética acá. Que está alrededor nuestro. ¿Y tienes canal vos? ¿Tienes tu canal? Sí, tengo mi canal de YouTube. Ah, bueno, sí, sí. Si no me meto ahí. Está bien. Está bien. Tenemos Air Oficial. Estamos subiendo cosas. Uno mío que se llama Ariel Pro. También. Bueno, hay varios que estamos subiendo y cosas interesantes, ¿no? Desde hace muchísimos años. Todo lo que filmamos lo subimos como para que la gente vea que no estamos solos en el universo. Por un lado, y por otro lado, que también no todo tiene que ser así. Por otro lado, utilizamos estas cámaras que quizás no tienen tanta calidad como una cámara. La Aurora. Claro, por ejemplo. Esas cámaras que son... 500 mil pesos. Prácticamente, claro, hace mucho. Ahora saldrá un y medio. Un y medio. Un y medio. Entonces, evidentemente, no cualquiera puede comprar esa cámara. Estas cámaras son mucho más simples, son muy pixeladas los videos, pero son suficientes como para ver. Evidentemente, yo me imagino que los Estados Unidos, los militares, tendrán unos aparatos increíbles para ver de día. Aunque sea, no haya luna, esté completamente de noche y no se vea nada, ellos ven todo. La Aurora era una tecnología militar que después la pasó en uno a hacer la comercial. Pero sale carísimo. No es infrarroja. Tiene otra. Tiene que tener el nombre Gen 1, Gen 3, depende del nivel. La saca cualquiera una foto de la luna y ellos no tienen fotos. Bueno, está la Nikon 1000. Ah, la 1000. Es tremenda. Tiene una estabilizada. Ahí siguen las luces ahí en el cerro. Sí. Vamos a ver, a ver. Si aparece la nave esta que aparece, que pasa muy cerca del horizonte. Bueno, gente. Nada. Llevamos así 90 minutos. A los 90 minutos corto, eh. Porque ya está. Mirá. Ya un flash, mirá. ¿Están haciendo una señal? Sí. Bueno, ojalá. Mirá por qué. Hasta los 90 minutos llego, eh. Porque después, si no, es demasiado largo después. Además hay... Bueno. A ver. Lo que está bueno es que después quiero que todos vayan para atrás y busquen esa parte donde les digo que aparece esa silueta. Que yo me pegué el calazo de mi vida. Que yo me pegué el calazo de mi vida. Bueno. Eh... Está bueno eso. Así que vaya para atrás en el video y la van a ver. Sí, sí, sí. Después quedó cachadito. Y... Pero ¿dónde lo vio? Acá parado. Sí, sí, sí. De hecho... Pará. De hecho voy a cortar el vivo para ver el video. Y por cierto, es muy curioso también la otra vez la filmación que me mostraste de esa esfera que estaba ahí como una cámara de monitoreo andando detrás mío cuando estábamos en Puerta del Cielo. Sí, es muy raro eso. Esa... Estábamos entrando... Hay que publicarla. Esa... Estábamos entrando y aparece una cosa rara, una luz que iba así. Sí, 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 por detrás. Pero era como una esfera, una cámara de monitoreo que estaba ahí arriba. No, extraordinaria. Esa... Nada, voy a cortar la transmisión solamente porque quiero ver si... Cuidado allá, eh. Sí, pero vos lo viste ya. ¿Dónde fue eso que mostraste? Quiero ver la... No sé, no sé. ¿Era algo así? Lo que vos viste... No, no, no. Era... A ver... ¿Eso qué era? Esto es como unos seres de luz en la zona. Bueno, chicos. Eh... Nada. Si alguien tiene el corte, pásenmelo. Si no, yo voy para atrás y lo busco. Bueno, un gusto. Y por ahí, no sé, por ahí vuelvo. Pero no les prometo nada. Así que... Nos vemos. Dale, chau. 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 Chau.